Bueno, es un enorme placer como director de la editorial de la Universidad de Villa María en esta oportunidad estar presentando nuestra serie Diálogos entre Argentina e Italia que dirigen dos prestigiosas colegas y profesoras de la Universidad de Roma III y de la Universidad de los Estudios de Milano. Me estoy refiriendo a Emilia Perazzi que es catedrática de Lengua y Literatura Hispanoamericana en dicha universidad. Dirige revistas como Altra Modernidad en la universidad y tiene una vastísima trayectoria que no podría estar enumerando en este momento y tampoco es la idea. También nos acompaña Camila Catarú, la catedrática de Lengua y Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Roma III, codirectora de esta colección, directora de la sección hispanoamericana de la revista de literatura de América, vicepresidenta de la AISI, la Asociación Italiana de Estudios Liberoamericanos. Y bueno, ellas desde hace ya un tiempo nos acompañan en el UBIM con una bellísima colección que estamos presentando hoy y que haremos foco en el último o en el más reciente título presentado que es el de Bani Blangino, Omnilamérica. Voy a cederle la palabra entonces en primer lugar a Emilia para que nos hable de la colección y de los títulos que tenemos publicados aquí. Buenas tardes Emilia, gracias por estar en esta presentación con Eduvín para esta serie. Gracias Carlos, buenas tardes y al mismo tiempo buenos días a todos. Yo les estoy hablando desde acá, o sea desde Piamonte y Turín específicamente y queremos hablar justamente de lo que nos une, o lo que une a Italia y Argentina. Página de historia ampliamente conocida por un lado, diría marcada en la piel de cada uno de los italianos y de todos y cada uno de los argentinos y argentinas, pero al mismo tiempo página que tiene zona de sombra, o sea con argumentos y temas que poco se hablan y poco se dicen. Entonces la idea de esta colección es justamente seguir analizando la consistencia, los aspectos de esta enorme y diría única relación entre dos mundos, dos naciones como Italia y Argentina. Siempre recuerdo que un dato cuando quiero enfocar la cuestión de la increíblemente fuerte relación entre Italia y Argentina, doy un dato. Cuando se hizo el censo de la migración desde Italia a la Argentina en 1976, para el siglo anterior de historia, o sea un siglo de inmigración, 1876-1976, se calculó el número de italianos emigrantes y el número en este siglo había sido de 26 millones de personas, 26 millones de italianos emigrantes, a tal punto que hasta esa fecha ser italiano era sinónimo de ser emigrante, el italiano, el cine realista, la maleta de cartón, todo está muy vinculado no solo a la autopercepción, pero quizás más a la percepción que tienen los otros de nosotros. Entonces Italia tiene una historia de inmigración que se considera único en el contexto de las naciones, porque se habla de una nación fuera de la nación, básicamente en el caso italiano. Algunos estudiosos hasta definieron esta oceánica salida de italianos hacia el extranjero, la definieron diáspora, diáspora para significar la consistencia, el vaciamiento. Bueno, de estos millones de italianos emigrantes, las metas preferidas eran varias, europeas y americanas, sobre todo, y entre estas paradigmáticamente Argentina. Más o menos en ese siglo, dependiendo de las fuentes, consideran que como unos 5 millones de italianos, que son muchos, sobre todo si consideramos la demografía argentina, que tampoco es ese lugar lleno de gente, son poquitos ustedes, en comparación también con el territorio que ocupan. Entonces 5 millones de extranjeros es un porcentaje altamente significativo. Y entonces esta enormidad de inmigraciones hacia la Argentina, hace que típicamente en la Argentina el italiano se considere y esté considerado como una parte fundamental de la construcción de la nación moderna, desde el 19 hasta el día de hoy. Entonces, es una historia escrita no solo en la página de la historia oficial, pero realmente en la historia familiar. A este punto, y considerando estas cifras, es imposible pensar que haya ni un solo italiano, ni un solo argentino, que no tenga una recíproca vinculación con italianos o con argentinos, porque los números son tales que absorben la demografía de ambas naciones. Entonces, es una página que yo cuando viajo a la Argentina siempre está muy presente, desde cuando salgo del aeropuerto y tomo un taxi, la primera cosa al escuchar mi español, bastante así, curioso, pero la primera cosa que en la Argentina se dice, eres italiana, ¿no? Esto es bastante... Y de allí sale normalmente un cuento, un relato, por el cual los que yo encuentro tienen, todos han tenido o tienen a alguien que los vincula a Italia. Entonces, es una historia muy íntima, muy afectiva, no solamente una historia oficial o de libros de historia. Entonces, hay que seguir relatándola, no solo porque se refiere a un pasado fundacional, la inmigración histórica, sino porque esta relación que se ha creado entre Italia y Argentina construye una comunidad definitivamente transnacional, ¿no? Una de las primeras grandes comunidades transnacionales, donde gente, afectos, ideas, sueños, fracasos, dineros, capitales, crímenes, se mueven continuamente y se renuevan mano a mano, que las generaciones pasan, pero llevándose esta herencia encima, que es la herencia de un vínculo especialmente privilegiado que une a estas dos naciones. Entonces, es una página de historia que nunca se concluye, porque se renueva continuamente, insisto, a renovarse de las generaciones. Entonces, esta colección quiere un poco seguir esta historia, seguir contando lo que ha sido y seguir contando lo que es. De momento, entonces, diálogos entre Italia y Argentina refleja este, ir y venir constante, este puente que existe. Y a este punto, cuatro son los volúmenes que hasta el momento, hasta la fecha hemos publicado, que tienen cada uno sus características, ¿no? Poniendo de relieve algunos aspectos de... Con una editorial como Eduvime, es fantástico trabajar, porque tenemos una acogida para con el proyecto, lo seguimos alimentando. Entonces, es una felicidad poder trabajar con una editorial a través de la cual, además, los libros circulan, ¿no? Se hacen conocer, y esto me parece importantísimo, y diría esencial. Entonces, el primer volumen que hemos publicado, lo firman Eleonora Smolensky, Evera, Vigeva, Nijarach, amigas desde la Italia de Trieste, la Italia norte-oriental, en los tiempos de... antes de la Segunda Guerra Mundial, amigas de escuela, de infancia, de familias, judías ambas, ambas, por supuesto, perseguidas, ambas obligadas al exilio a la Argentina, donde, en el caso, como sabemos, de Evera, Vigeva, Nijarach, se encontrará el segundo holocausto, el de la dictadura, etc. Tantas voces, una historia, italianos judíos en la Argentina, es el título de este libro, que da consistencia al fenómeno de esta mini diáspora judía de Italia, desde Italia, que se dio entre 1938 y 1948, cuando entran en Italia las leyes raciales, con Mussolini, ¿no? Entonces, allí hubo una huida, por supuesto, de los que pudieron, de los que entendieron lo que estaba pasando, y otra vez, una de las metas privilegiadas de esta diáspora que implicó a un millar de personas fue la Argentina. Entre las otras patrias que se buscaron, hubo la India, la Palestina, Inglaterra, Suiza, etc. Argentina, sí, con grandes nombres, también de intelectuales italianos, era una diáspora prioritariamente constituida por profesores, por diplomáticos, por comerciantes, por empresarios, ¿no? Entonces, este libro recoge como 60 relatos, 60 historias, 60 testimonios orales, donde los que se fueron, y de Italia llegaron a la Argentina, cuentan cómo fue este salir, y sobre todo este llegar. En el caso específico de este libro, entonces, tenemos la descripción de la especificidad de la llegada a la Argentina, que fue una llegada no traumática. Los judíos, por estas descripciones que tenemos en el libro, parecieron sentirse bien acogidos, tenían sintonía, no estaban percibidos como muy extranjeros, porque los argentinos estaban acostumbrados, en parte a los nombres italianos por la inmigración histórica, y en parte a los nombres rusos por la inmigración del XIX, de la Europa Oriental. Hasta se creó en este contexto una curiosa categoría, que era la del Tano Ruso, que era el judío italiano migrante, que muy a menudo tenía nombres o apellidos orientales, de Europa Oriental, pero era italiano, entonces el Tano Ruso. Entonces, este libro es una aventura biográfica y autobiográfica dentro de este mundo, que es otra de las componentes fuertes de la sociedad argentina, la componente judía. Junto con la italiana, las dos comunidades mayores y mayoritaria. El segundo libro fue otro, que se moverá desde el ambiente, sí de las relaciones entre Italia y Argentina, pero desde el punto de vista de la construcción del imaginario italiano sobre Argentina. El libro se llama, se titula Argentina, 1976-1983, Imaginarios italianos. Lo cuida, lo coordina Camilla Catarulla, una serie de ensayos, cada uno apuntando a cómo se construye en el imaginario de los italianos la idea de la Argentina durante la dictadura, a través de las series televisivas, a través de las literaturas, a través de los medios, etcétera, ¿no? Es un libro muy interesante porque también en la época de la dictadura las vinculaciones fueron fuertísimas en el mal y en el bien. En este caso, en este caso tenemos, digamos, la relación que pasa por el exilio, también por las desapariciones, por la memoria conjunta que italianos y argentinos tienen de esta página de la historia. Nos recordamos que los primeros juicios en contra de los militares se celebran en Italia, en Roma, por los ciudadanos argentinos desaparecidos que al mismo tiempo eran ciudadanos italianos, ¿no? Y entonces, allá hay una memoria compartida. Bueno, este libro la trata, trata también de ciertos estereotipos que a pesar de esto se crean, por ejemplo, en ciertas series televisivas sobre algunos personajes de la dictadura argentina hay momentos de estereotipización, pero esto te da la idea de este, insisto, imaginario italiano. El tercer libro entra en otro escenario vinculado a esto, o sea, a la parte más oscura de este tema de las relaciones. Hubo, hasta ahora, hemos hablado de libros con una, tanto el de Smolensky, Vigeva Niharach, como el de Camila, son libros donde se presenta una inmigración de personas, una inmigración de ideas, gente que se renace en la Argentina, ¿no? Después del fracaso italiano por pobreza, ¿no? Los migrantes, etcétera. En este tercer libro de la colección que cuida Claudio Toñonato, se titula Afarinostri, otra vez habla de las relaciones entre Italia y Argentina entre 1976 y 1983, pero desde la cara oscura, o sea, las relaciones, las complicidades entre poderes diferentes, poderes diferentes políticos, comerciales, militares, económicos, que justo por esta historia en común entre Italia y Argentina siguió entretejiéndose durante la dictadura. La pregunta que se pone Claudio Toñonato con respecto de este periodo es, ¿qué hacía Italia mientras que la Argentina estaba debajo de la dictadura? En parte, esta Italia construye una red de solidaridad, ¿no? Para salvar, pero por otro lado, construye redes de complicidades, ¿no? Que alimentan, soportan y determinan la posibilidad de la dictadura de enraizarse y de ser. ¿no? El apoyo internacional a Italia fue lamentablemente uno de los protagonistas por parte de los ciertos poderes de este apoyo. Esto, cuando digo la trama secreta, ¿no? Los silencios, la historia no dicha, ¿no? Dicha y que este libro dice, ¿no? Para que la postelación aparezca de manera muy clara. El último es el libro que otra vez vuelve a la inmigración en clave más personal, épica, es de Vanny Blengino o Milamérica y de este hablará Camila. Yo terminé. Gracias. Bueno, bueno, Emilia, muchas gracias por esta presentación. Efectivamente, el cuarto título se lo vamos a dejar a Camila para que lo presente, ¿no? Bueno, después seguramente quiero hacerle algunas preguntas, pero dejemos a Camila entonces que nos presente el libro de Vanny Blengino. Adelante, Camila. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias también a Emilia por su presentación general de la serie. Bueno, buenas tardes, obviamente, o buenos días, no sé cuándo se dará esta grabación. Yo creo que en esta serie la figura de Vanny Blengino es, digamos, tópica, ¿no? En el sentido de que él recoge algunos aspectos que se irán después desarrollando en los siguientes volúmenes de la serie. Y digo esto porque ya la trayectoria biográfica de Blengino es representativa de las relaciones que se pueden establecer entre Italia y Argentina. ¿Quién fue Vanny Blengino? Bueno, fue, ante todo, mi profesor y con el cual trabajé durante 25 años hasta su jubilación, esto debo decirlo porque es, digamos, una obligación que tengo y también una herencia porque yo tengo ahora la cátedra de lengua y literatura hispanoamericana que fue de él. ¿Y qué pasa con su vida? Pasa que él es un emigrante, un joven emigrante, llega a Argentina de Piamonte, precisamente de la zona de las Langues, llega en 1949, entonces pertenece con la familia, padre, madre y algunas tías y pertenece a la última gran oleada de la inmigración italiana a Argentina, la inmigración del segundo postguerra de la cual no se habla mucho normalmente. Y llega y vuelve después a Italia con la familia a mitad de los 60, pero el arco del tiempo entre 1949 y 1966, que es cuando él vuelve a Italia, ahí se construye, digamos, su futuro de estudioso y sobre todo de estudioso de la literatura argentina en relación con la inmigración italiana. En esto creo que él fue pionero, ¿no? Empezó ya en 1964 con el primer estudio sobre la lengua de los inmigrantes y ha seguido estudiando el ámbito de la literatura hispanoamericana siempre trabajando se pase me valga la metáfora entre dos mundos, el mundo italiano y el mundo argentino, unidos y separados por la construcción de una nueva identidad para los inmigrantes italianos. Y sus principales publicaciones, voy a decir algo muy rápidamente, ¿no? Porque son publicaciones que ya en los títulos dicen cuál fue su trayectoria científica a partir y voy a citar sobre todo las publicaciones que salieron también en español en la Argentina. Primera, Más allá del océano, volumen que se ocupa de la presencia italiana en la literatura argentina, después siguieron varios estudios sobre los contactos políticos o culturales entre Italia y Argentina en los siglos 19-20 con figuras importantes como la de Sarmiento, trabajó sobre el viaje de Sarmiento a Italia, Galvez, Murena y también Borges. Y él ha venido estudiando la literatura hispanoamericana desde Italia, pero manteniendo un contacto con el mundo intelectual porteño. Seguía participando en coloquios, en conferencias, cursos, y entre sus publicaciones recuerdo también La Sanja de la Patagonia, que es una investigación sobre este mundo que fascinó mucho a los militares así como a científicos del siglo XIX, y un ensayo muy interesante, la marcha sobre Buenos Aires dedicado al diario Il Martino de Italia, un diario fascista que salió en Buenos Aires entre 1931 y 1944 y que se publicó en un libro recopilado por Eugenia Scarzanella, Fascistas en América del Sur. Pero su principal preocupación, yo diría, intelectual ha sido desde su regreso a Italia la de presentar una imagen de la histórica inmigración italiana en Argentina que desmiente los estereotipos habituales, ¿no? Y en este sentido publicó una nueva edición de Más allá del océano en la cual un capítulo analiza la modernidad de la boca, que considera un sorprendente monumento a la modernidad, a una utopía concreta motivada por la voluntad de progresar juntos, y esto salió La Babele en la Pampa, es el título de la nueva edición del Más allá del océano. Pero quiero llegar a esta que fue su última obra, Hombre en América, Recuerdos de la Argentina en el baúl de un emigrante, un texto autobiográfico que nos cuenta su recorrido de vida a partir de la Italia fascista hasta llegar al proyecto migratorio familiar en la Argentina, después su vida en Buenos Aires, sus estudios escolares y universitarios, hasta la vuelta a Italia de él con una beca, una beca que, si no me acuerdo mal, le fue otorgada gracias a otro italiano muy importante que se encontró en Argentina en ese momento que era Benvenido Terracini y cuando vuelve a Italia él con la beca y toda la familia que decide que el proyecto migratorio no digo que fracassó pero se agotó de alguna manera. Para presentar el libro empieza con el titulo o sea este Hombre en América que significa Hombre Hombre en América es el comentario de la abuela cuando se entera del próximo viaje migratorio de parte de su familia. ¿Pero qué significa Hombre? Voy a leer algunos trozos como él explica la palabra Hombre. Podría definir esos días como los días del Hombre una exclamación que corresponde a un estado de ánimo de una sociedad matriarcal que ya desapareció o que está por desaparecer definitivamente junto con los sobrevivientes del mundo campesino tradicional. Para Darcía Lorca el hay gitano revela quien lo escucha una realidad dividida un hay quejoso prolongado en apnea hay que separa el mundo en dos una tensión que graficamente nos sugiere un navajazo que desgarra una hoja blanca un tajo que secciona un espacio continuo un grito de alarma que hace presente un abismo en la tranquilizadora continuidad. También el Hombre que aprendí de mi abuela divide la realidad en dos pero su acción es más compleja como decir más retorcida. El Hombre como el hay es un lamento pero no se puede cantar se murmura se suspira y el hay gitano procede verticalmente desde lo alto hacia lo bajo divide lo existente en dos partes simétricas y el hay gitano revela al ignaro que lo escucha que la realidad está dividida en un mundo maniqueo y que él se encuentra en presencia de un peligro. También el Hombre divide la realidad en dos pero se trata de una línea horizontal con límites confusos extremadamente lábiles y quien lo pronuncia se encuentra allá abajo. Hommi habla también de su génesis Hommi es Ho más Mi Nos encontramos frente a un desdoblamiento del Yo un Yo que descubre la triste condición en la cual se encuentra sujeto el Mi el otro el Mi mundano el hombre que actúa sumergido en la apariencia del mundo sin conciencia de su verdadera condición Entonces da también un comento filológico de esta que es la expresión de las muchas almas de este libro porque he dicho que se trata de una autobiografía que es muy cercana a los mecanismos de la novela de formación pero Hombre la América es también un estudio sobre la inmigración italiana en la Argentina que trata de explicar la identidad de un inmigrante italiano más bien que a ustedes yo diría en su proceso de integración en la sociedad acogedora una identidad que él mismo en el volumen coloca en un tercer espacio y lo explico con un ejemplo que pertenece a su vida Vanni nunca habló bien castellano ni el italiano y cambió su escritura era digamos el espejo de una identidad mistrada y escribía en italiano con la construcción sintástica del castellano y en castellano con la construcción sintástica de l'italiano digamos un sincretismo linguístico cultural que casi lo aparenta con los personajes que es quechua de José María Arguedas si bien él se reconocía más en el estilo de Roberto Ars que fue un ator que amó mucho y fue el primero en publicarlo al italiano publicó en la casa de la editorial Editori Riuniti el cufete rabioso un giocattolo rabioso claro que él era consciente digamos de sus límites lingüísticos y siempre tuvo un equipo de amigos y colegas que se turnaban para realizar sus trabajos con eso no quiero en absoluto disminuir su nivel científico su valor el valor científico de sus obras que siempre fueron enriquecedoras innovadoras sobre todo en los estudios sobre Cocoliche que él define la lengua del inmigrante metiéndose en un debate muy amplio sobre este tema vuelvo al tercer espacio ya creo que se entendió que la lengua es un elemento importante Vanni recuerda en el libro que pensó en Piamontés en su casa solo se hablaba el dialecto Piamontés y él pensó en Piamontés hasta los 20 años después cuando fue cuando empezó los estudios universitarios se impuso de pensar en castellano porque esto le permitía una mejor integración en el contexto argentino no obstante y vuelvo a citar de Omnilamérica si bien me integraba cada vez más en el contexto argentino mi otra identidad mi otra historia perduraba activa y presente con la variante de que no eran solamente los otros los que me observaban sino que yo también me observaba a mí mismo podía deslobar en un show argentino y en un show italiano y quizá en un tercero el más oculto el más difícil de hacer emerger un show que observaba a los otros dos en los primeros años de experiencia inmigratoria llevaba cosida la identidad en los gestos en las palabras en la conducta en algunos detalles de mi modo de decir era un semáforo ambulante de señales que indicaban un país una tradición con solicitaciones aún más evidentes en cuanto yo no tenía conciencia de ello ahora en cambio podía ocultarme y mimetizarme con extrema facilidad en el contexto y para ser evidente mi origen tenía que expresarlo y declararlo en fin a mí la si se nos va se nos va terminando el tiempo eh sí termino solamente para decir que ha sido argentino en Italia e italiano en la Argentina y quizás mismo su tercer espacio identitario este espacio de frontera libre y independiente eh le permitió desarrollar una sensibilidad crítica hacia el fenómeno migratorio y hacia la heterogeneidad de las literaturas hispanoamericanas y termino gracias bueno muchas gracias Camila y Emilia terminamos con el tiempo al límite y les agradezco su participación desde Italia y seguiremos en esta colección seguramente con nuevos títulos muy pronto eh muchas gracias arrivederci arrivederci a tutti chao 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 Gracias.